A partir de este momento, amablemente solicitamos que todos sus teléfonos celulares los coloquen en modo avión o en bloqueo de transmisión inalámbrica. Si usted no cuenta con estas dos opciones, debe apagar en total su celular y esto se interfiere en las comunicaciones de nuestra aeronave con la torre de control. Computadores, tabletas, juegos digitales deben quedar guardados y asegurados dentro de su equipaje de mano. Ya por aeronáutica civil de Colombia, en las etapas de despedida y aterrizaje no se pueden ubicar ni en los bolsillos frente a usted o sobre sus piernas. Por su comprensión, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Ya pasaron un hablo antes de que espigamos de la aerocomera. Todo se siente unir y otro. Estamos a próximos, a realizar el aerocomera internacional en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!